Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial rumbo a la Guilaguetza 2018. En estos momentos nos encontramos en el Jardín La Bastida, también un punto emblemático de la capital ojaqueña que se encuentra dentro del centro histórico, pero nos vamos a ir nuevamente a conocer más de cerca Tlacolula, ahora nos vamos a ir a vivir sus domingos de plaza, ¿no es así José Luis? Así es, nos vamos a este mercado tradicional de origen prehispánico en el cual vamos a saborear todos los olores, colores y texturas que guarda esta plaza, que es indispensable para el conocimiento y una visita obligada para todos quienes vienen a Oaxaca, así que nos vamos a disfrutar de un taco de barbacoa, los panes tradicionales, los chapulines, un buen tepache o un buen mezcal. Bueno, es que los domingos de plaza en Tlacolula de Matamoros son fascinantes, se pueden encontrar los productos endémicos de toda esta región y aparte vivir la gastronomía de este municipio de Tlacolula de Matamoros y también se puede encontrar, bueno, una variedad de textiles y de texturas, como bien lo mencionas, impresionante. Y antes de irnos a esta cápsula, quiero invitarlos a conocer a uno de nuestros patrocinadores y hablo del Grupo Global Inmobiliaria, un espacio donde nos pueden dar asesoría acerca de la compra, venta o alquiler de bienes raíces de inmuebles que tengamos nosotros y también ellos son los únicos autorizados por una asociación que es Jonatur para conocer y asesorar a quien se acerque a ellos sobre la inversión sustentable en México. Si ustedes quieren conocer un poquito más acerca de Grupo Global Inmobiliaria, los invito a que visiten su página www.grupoglobal.com. Ahora sí, José Luis, nos vamos a ir a vivir este domingo de plaza hasta Tlacolula de Matamoros. ¡Gracias! 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 Oaxaca es una tierra única en el mundo. Sus ocho regiones dividen geográficamente las características de la personalidad de cada una de sus culturas y los valles centrales son ahora el punto donde estamos parados. Sin caer en presunciones, cada lugar de Oaxaca es como un país diferente. Debido a sus características culturales tan diversas como su cocina, sus textiles, artesanías, su diversidad étnica, lingüística y la música que cada pueblo posee. Justo en los valles centrales se encuentra Tlacolula de Matamoros, cuya plaza dominical es y ha sido un punto vital para entender la grandeza de Oaxaca a través de un festín infrenable para los sentidos. ¡Por el diario, por el diario, 50 pesos! ¡Mescara de moda, 50 pesos! ¡Mescara de litro, 50! ¡Mescara de litro, 50! Y continuamos en este recorrido rumbo a la Guelagueza 2018 y hoy nos encontramos en el mercado de Tlacolula, una costumbre que todos los oaxaqueños en algún momento ejercemos al venir a disfrutar de esas tradiciones o venir a vender a esta plaza. Una de las plazas más antiguas se habla de una época prehispánica donde venía la gente a vender y es uno de los mercados que se conserva con esta grandiosidad de mucha gente trabajadora que viene aquí a comer, a disfrutar, a vender todos los productos de todos los municipios y poblaciones que conforman el distrito de Tlacolula, pero también viene mucha gente de otras regiones. Así que los invito a conocer este recorrido que no solamente nos lleva a conocer un poquito de lo que es la artesanía y el disfrute que todos los oaxaqueños tenemos todos los días y que compartimos con los visitantes, sino a conocer un poco más del estado de Oaxaca a través de este tianguis y plaza que vamos a disfrutar aquí en Tlacolula de Matamoros. Los invito a que vengan conmigo. Desde niños, mis abuelas hacían sus compras en este punto, después de saludar al señor de Tlacolula en el templo. Entrábamos al mercado Martín González, las compras nunca terminaban y los canastos y bolsas se abarrotaban de carne fresca, marquesotes y pan de cazuela. Los recuerdos son inmensos en este recorrido y hoy al entrar al mercado siguen saliendo a mi paso mujeres de atuendos coloridos y mascadas floreadas sobre su cabeza que ofrecen sus tlayudas, las blandas bien calientitas y los chapulines frescos de esta temporada. ¿Cómo está la tripa? Cuarto, cuarenta. ¿Cuánto? Cuartito, cuarenta pesos. Cuarenta pesos el cuarto. ¿Pero esa es fresca o es oreada? No, es fresca. ¿Fresca? Es fresca. La oreada ya se me termina con la oreada que le hace. Sin que le vaya a mí. ¿Pero sabe más buena la oreada? Las dos tienen el mismo comportamiento de sal. La diferencia es nada más que la búsqueda morígala por lo que se hace más bajar de hielo. Ajá. Pero de ahí no se hace. Bueno, muy amable, gracias. Los montones de chile de agua para asar en el carbón se ofrecen por diez pesos. El fragante olor del tazajo, el chorizo, la ubre y la tripa que se doran en el fuego de los anafres que llaman al hambre. A mí me encanta caminar en el corredor de humo. Entre los puestos que ofrecen el corte de carne de res conocido aquí en Oaxaca como tazajo, que en sus diferentes variedades se expenden en las planchas de granito. Ahí uno puede escoger el tazajo fresco de lomo, sobrecostilla, alfilerillo, metlapil, hebra, pierna, bolita, punta de revés y el delicioso tazajo oreado, que en lo personal es mi favorito. La amabilidad en la vendimia del tazajo es parte del ritual, a la par de comprar las cebollas, los chiles de agua, las tortillas recién hechas y todo lo necesario para dirigirse a las brasas y preparar lo indispensable para un suculento y único taco placero. Yo de niño crecí en un mercado y no saben lo bien que comía en mi puesto, porque aquí en los mercados de Oaxaca, como decía mi abuela Lola, el hambre pasa pero no se queda. Visitar el mercado de Tlacolula en domingo es saludar a las amistades que están aquí, vendiendo su pan calientito para acompañar la taza de chocolate de agua o el atole blanco. Caminar por los pasillos del mercado impulsan el deseo de comprar todo lo que aquí se ofrece, los chiles secos, los condimentos para preparar un buen mole negro o el rico estofado. También sobre limpios hules que descansan en el piso se ofrecen frutas y verduras criollas, flores frescas y sonrisas muy amables. La comida no falta, tampoco un rico taco de barbacoa blanca o enchilada, en cuyos puestos las mesas comunitarias hacen que todos al parejo se sienten para vivir el rito de dar al cuerpo energía para seguir caminando por el mercado. En este recorrido no falta que te den la prueba del sabor que ahí se expende. Las cazuelas humeantes seducen a cualquiera y el sabor es exquisito y más si se acompaña de una cerveza, un mezcal o un tepache. El mercado es un laberinto de sorpresas donde se debe aprovechar el encuentro con cada comerciante que sale ofrecer una mercancía diferente y a precios muy convenientes. El camino nos lleva ahora al área de pan. Aquí la fuerza de voluntad por seguir cualquier dieta se rompe. Si algo tiene tlacolula es la riqueza de su panadería que sacia en la mesa el paladar más exigente. Cada variedad de pan nos da cuenta de que lo sabroso también hornea a fuego lento grandes compromisos sociales como pasa en sus mayordomías donde no puede faltar el pan de cazuela y el suculento marquesote. En el mercado el pan de mantequilla es un boleto directo al paraíso. Sus conchas y polvorones también enamoran más que un beso. En las calles que rodean el mercado y el templo, la plaza de tlacolula se dispersa a sus anchas. Decenas de productos son vendidos o intercambiados. En estas calles podemos encontrar hilos que se entrelazan para dar forma a los harapes de lana de Teotitlán del Valle. Bordados que muestran la imaginación de estupendas artesanas. Hamacas multicolores para soñar bonito. Joyería de filigrana. También aparece la cestería y objetos de carrizo, tanto de uso decorativo como de carácter utilitario como sucede con los canastos. También hay hermosas piezas de barro rojo de San Marcos Tlapazola y no puede faltar el barro verde de Santa María Absompa. Las pruebas de mezcal también se ofrecen y eso nos anima a dibujar más sonrisas en este camino. Sin faltar las blusas, camisas y mascadas propias de la usanza de estos pueblos de la zona. Así es la Plaza de Tlacolula. Un encuentro amoroso entre muchas culturas que aquí convergen. Gracias a hombres y mujeres que con su trabajo mantienen un escenario que se dice habita el Valle de Tlacolula desde muchos siglos atrás. Es increíble que a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca se puede encontrar un mercado tan fascinante como es el de Tlacolula donde se arma la fiesta todos los domingos. Ya pudimos ver, disfrutar de cada uno de los pasillos de ese mercado, saborear los chapulines, la carne asada, las pruebas de barbacoa, la prueba del pan. En fin, hay una gran variedad de productos, pero lo importante también es que se conservan todavía vivas las tradiciones de Oaxaca hoy en pleno siglo XXI. Así que los invitamos a continuar aquí en Tlacolula de Matamoros. Yo creo que todos los oaxaqueños desde niños siempre hemos tenido la oportunidad de visitar el mercado de Tlacolula y conocer cómo ha ido avanzando, pero sobre todo cómo ha conservado sus tradiciones y sobre todo su cocina tradicional, ir al área donde venden el cacao y todo lo indispensable para preparar el chocolate o también irnos a conocer esta parte donde se venden las indumentarias, las mascadas, los mandiles, los enredos que caracterizan a las mujeres de este distrito que es Tlacolula y visitar este mercado, pues es un punto interesante siempre para el visitante, pero sobre todo para los oaxaqueños conocer su historia y sobre todo ver cómo se preserva esta plaza de origen zapoteco. Efectivamente, José Luis, y como lo hemos venido comentando a lo largo de este programa especial, es importantísimo conocer a fondo nuestra historia, preservar nuestras tradiciones y también difundirlas para que esta magia que encierra y que representa también al estado de Oaxaca no se pierda y siga tan viva como hasta ahora. Es momento de hacer un corte y regresamos.